Tenea Sagi realizó una encuesta donde solamente podían participar 800 actores de doblaje japonés pero solamente se podían votar actores de la era Showa la era Showa comenzó en 1926 y terminó en 1989 estos 800 actores de doblaje votaron y se pudo determinar el top 50 de mejores actores de doblaje japonés y dentro de este top 50 tenemos algunos Seishu de Dragon Ball en el puesto número 49 tenemos a la voz de Bulma que ya falleció en el puesto número 48 tenemos a la voz de Freezer en el puesto número 46 tenemos a la voz de Bills en el puesto número 35 tenemos a la voz de Krillin en el puesto número 34 tenemos a la voz de Goku en el puesto número 30 tenemos a la voz de Pila en el puesto número 20 tenemos a la voz de Picoro en el puesto número 19 tenemos a la voz de Lanch y Arale y en el puesto número 1 como mejor actor de doblaje de la era Showa tenemos a la voz de Yamcha, Toru Furuya si te gustó este contenido y querés ver más videos de este estilo dale me gusta al video, suscríbete y seguime